¡Ají picante! Señores sean una vez más todos bienvenidos al programa número uno de la televisión Hoy en Ají Picante se decreta la Navidad así que no se pierda lo que tenemos el día de hoy ¡Llévatelo! Les voy a exigir que pongan ahora en adelante su patacón y se meta cada uno un patacón Eso es correcto, ojalá que sea así A ustedes les encanta meterse un patacón Eso es correcto, ojalá que sea así ¡Sabroso! ¡Sabroso! Dime una cosa, ¿vas a ser el abuelo de la Navidad? ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita en la cuña? ¿Cuál es tu personaje? Una sola cosa te voy a decir porque me dijiste, dime una sola cosa Ajá, una sola cosa Ajá, cosa ¿Cómo te toca el burro en diciembre? Las mujeres bellas y ardientes como tú, ¿cómo lo tocan? Ajá, papá, vete Eso Opa, mamá, señores Contéstame, tú eres Mi Venezuela, pero yo creo que la Mi Venezuela es de todos ¿No te parece? ¿Son electas por todos? Parece que las Mises no son de todos los venezolanos, señores, ahí se las dejo Mira, ¿tú le has visto el rolo? Ah, 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 ah Ajá, lo dudó, lo dudó No, no Comienza la Navidad, pero olvídense de la cartica de Niños de Sur porque este año los regalos vienen recortados Qué terrible, recortados Recortadísimos, señores, yo no sé dónde irán ustedes a meter sus utilidades si les quedan los churupitos por allí Pero para todo esto nosotros estamos metiendo colchones, colchonetas con cierre mágico, broches convencionales Para que metan los regalitos ahí Claro que sí Es preocupante Señoritas que se quieran ir metiéndose en el colchón de nosotros Ay, qué raro ustedes siempre con esas cosas No, pero ya va, ¿qué te parece si comenzamos con las chicas? Operación colchón, decretada, muchachos Te dejo aquella ¿Qué les parece? Ay, no lo puedo creer, señores, ¿qué pasa con el que se pica? Es porque ahí comen No, señores, mi espera de Navidad, la época que une más a la familia venezolana En las gaitas sobre todo, por supuesto que yo iba a Maracaibo, mis gaitas Claro que sí, señores, empieza el mes de diciembre cuando las mujeres se ponen calientes, papá Y los hombres también, y tenemos la gaitica Bueno, mis panitas, y mientras Jocelyn se iba a buscar a quien vivirse en este concierto Yo me fui en búsqueda de todas esas chicas a ver cómo bailaban las gaitas y tocaban ese purruco Mamá, ¿cómo estás tú sola? No, acompañada con mis amigas ¿Con tus amigas? ¿Solita con las amigas? Con mis amigas ¿Y cómo toca el purruco? ¿Cómo se toca el purruco en diciembre? Las mujeres bellas y ardientes como tú ¿Cómo lo tocan? Ajá, papá, vete Eso Ufa, mamá, señores Esto se empieza a poner bueno, papá Y me le perdí al Antonio para empezar a ver qué había en este concierto Te pillé tomándome fotos Yo encantado de tomarte fotos Y la esposa También se la he tomado muchas veces ¿No la he tomado a él? Claro Pero ella tú estabas ahí volteado, ni le tomabas en cuenta que ella estaba... Porque ella cobra Mira cómo te cobra, no entiendo Bueno, bailando conmigo aquí ¿Será que te cobra porque te pidió que iba a comprar en la entrada VIP? No, eso lo pago ella ¿Lo pago ella? O sea, que tú te la chuleas A veces Dios mío, bueno, señoras, estos son los matrimonios de moda Señoras y señores Y en los gaitazos uno consigue de todo un poco Para muestra un botón ¿Qué digo? Un almohadón Hola Está grande ¿No tiene novio? Sí, tengo Para todos los gustos siempre hay, papá Siempre hay besos Siempre hay de todo Llévate tu beso ¿Cómo estás tú, mi amor? Bien ¿Sola? ¿Por qué sola, mi amor? Este es el mes donde todas, todas consiguen novio Oiga, la mujer venezolana se pone caliente en el mes de diciembre Eso siempre hace ¿No te parece? ¿Cómo baila la gaita? ¿Cómo baila la gaita usted? Papete Papete, una hueldeca Y eso, mi amor Así sí vas a conseguir novio Si prendes la lavadora así, pues la vas cualquier trapito, mamita Pero cuéntame que te has comido tú ahorita en diciembre ¿No has comido tu ayakita? ¿Cómo? ¿Te has comido tu ayakita? Claro, mi amor ¿Te has comido tu ayakita? El ayak, el bollo, todo ¿Sí? Todo ¿Me gusta el bollo? Todo lo que venga Opa, mamita Pero alguien te comió el pan de jamón y te dejó la pasita nada más Bueno, pero eso es para que otro se lo coma ¿En serio? Pero pues está muy chiquito, mi amor ¿Por qué? ¿Te lo quieres comer tú? Bueno, está muy chiquito Si me la como te dejo sin nada Hay que recuperarse Hay que comer mucho ahorita en diciembre para irte recuperando poco a poco Y te vayas creciendo No, me siento bien así, así igualito me quieren y me comen A ver Eso, papá, llévatelo Y como mi olfato nunca falla Ya me conseguí al dueño de este gaitazo ¡Ay, sí! ¡Montame un evento! ¡Grabame un disco! ¡Prepárame un amanecer! ¿Quién eres aquí? ¿Qué haces aquí? Gerente general, mi vida Tiera que te andaba buscando Tengo una suerte, tienes un ojo Mi amor, tengo un ojo clínico para ir al que es Al que tiene el poder Ya veo, te vi corriendo Ya para acá Mira, mi vida, cuéntame cuando hacemos un concierto tú y yo juntos Bueno, cuando tú quieras No solamente de gay Mi esposa es muy brava y no me deja, me tiene controlado Ay, la esposa la deja durmiendo y tú y yo salimos Claro, mi vida, por favor A mí me encantan los hombres casados Sí, es que bueno Porque ellas son las que cocinan, cortan la cebolla Cuando tú llegas a la casa, huele a cebolla En cambio yo huelo a perfume y a gloria Así es, así es, me parece que está muy bien Y nos montamos un negocio entre los dos ¿Qué te parece? Bueno, vamos a pensarlo Yo después de... No, no lo piense Vamos a hacerlo de una vez Y nos fuimos detrás del escenario Y conseguimos a Melody Gaita Que me ofrecieron maraca y un perrito Estaba aprovechando esta gira Para que las mujeres le caigan encima Como tú vas a pensar en eso ¿Dónde está tu esposa? Dije que estás de aquí cuidando No, ya está bien, ya está bien Como tenéis que traerla Todos somos solteros Todos somos solteros ¿Ah, tú eres soltero? Claro Y sin compromiso ¿En serio? Bueno, de noviembre hasta diciembre Ah De enero somos todos casados Bueno, los gaiteros originales son los maracos ¿Cómo no? Que vos sos el único original que hay en este lugar No, bueno, sí, es verdad Mira, pero la mujer del cárcel Es más grave, graveante en Amparito Con maracaibo 15 en el 77 ¿En serio? Fue Consuelito, La Primavera ¿Fue toda esta canción de la grabación? Cuando bailo, mato Yo les voy a exigir que pongan ahora en adelante su patacón Y se meta cada uno un patacón Eso es correcto Ojalá que sea así A ustedes les encanta meterse un patacón Eso es correcto Ojalá que sea así ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¿Dónde está el tramoyero? ¿Tramoyero? El que se montó bailando No sé, yo soy el perro ¿Tú no eres el que hace papel de igualar? No sé demasiada, yo soy el perro ¿Tú quieres ver por qué? ¿Dentro todo? ¿Dentro todo? ¡Dentro todo! ¡Dentro todo! ¡Dentro todo! ¡Dentro todo! ¡Dentro todo! ¡Dentro todo completo! Bueno, esa es parte del trabajo ¿Qué puedo hacer? Entre tanto Gaitero para Jocelyn Yo me conseguí nada más y nada menos Que este caramelote Que es la hija del dueño del grupo de las gaitas No te llevo nada, gatilota ¿Tú eres la hija del dueño? Sí Oye, vale, pero qué bien Está buscando quién Quién la patrocine Y yo estoy buscando cantar también Ah, cantar Sí, yo canto Sí, lo que pasa es que la parte de audiciones para mí es el baile Pero no te gusta, no te gusta, no te puedo cantar Bueno, cántame, a ver qué tal ¿No quieres escuchar cantando? Sí, yo, no te escucho Pero yo canto, yo canto en la ducha Ah, no, pero eso está mal, mi amor ¿Por qué? Sí, porque si no sé Porque tú me estás diciendo que quieres escuchar cantando Ay, no, mi amor, no, pero así no Tú eres muy hermoso, eres un muñequito de torta Gracias, mi hija Bueno, yo me quedo con el papá de los helados y con el perrito Claro, claro Papi, tú también te vienes conmigo, vente de este helado Donald y Eddie, Donald y Eddie Lo que pasa es que ella quiere tener día 3 A mí me encanta hacer un trío Sí, el trío Un trío musical Vamos a la demostración de la maraca loca La maraca loca, la maraca loca Dale, maraca maraca y dale Dale, maraca maraca y dale, maraca maraca Dale, maraca maraca Dale, maraca maraca, dale, maraca maraca Sí, 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 melo y melo y melo y melo y melo y melo y melo Pero tú tienes tu maraca loca Ni tan loca Señores, la gente de melo y gaita tiene por supuesto lo suyo Las mejores gaitas de Venezuela son ellos Señores, de esta manera terminamos este micro Que es buenísimo De las gaitas dándole la bienvenida a la Navidad Claro que sí, señores Hoy es el mes de la unión y la fraternidad entre todos los venezolanos El mes de las gaitas, el mes de diciembre El mes de las mujeres Y de los hombres Llévatelo Ay, por favorcito, una colaboración para mis utilidades este año Ay, que se me fue todo comprando el dólar en Mercado Negro Ay, no Y lo peor, al ministro le intervinieron las cuentas Ay, echarle realito al cochino Ay, cochinito, soy mi única salvación Echarle dinerito, vení Ay, no, dámelo Ay, sí, qué bueno, mucho Señores, hoy nos quedamos en nuestra casa En la grabación de la cuña de Navidad Y juntos como hermanos miembros de una vuelta Vacílense el tras cámara En donde Titirimundi no se salvó del picante Vamos con emoción Vamos con alegría Vamos con emoción Vamos con alegría Señores, y como ya es costumbre Les presentamos a las latoneras profesionales de Quinta Crespo Vacílensela Estamos con la jefa aquí de maquillaje Quien hace posible que todo Que todo, todo el mundo se vea bien De punto en blanco, sí o no Lindos y bellos todos A toditos les echamos un polvito A toditos les echamos un polvito A toditos Este año se reduce un pelo el presupuesto Hay menos maquillados O sea que van a salir más golpeados y estropeados En la casa No golpeados nada, mi amor Aquí hacen un maquillaje excelente Tremendos maquillados y tremendas estilistas Verdad que sí Mira, mira como están fajadas ya las muchachas Miren allá, señoras y señores ¿De qué programa son ustedes? Somos de la Academia El canal De la Academia Saludos a la gente de la Academia Los nuevos talentos del canal ¿Cómo lo van a ver? La nueva generación, ¿no? La nueva generación Pero sean bienvenidos Señoras y señores Teníamos a los nuevones Aquí del canal No, mentira, mentira, mentira No, no, actora De verdad que sí Oye, qué bien Mira, mírame esto Qué belleza Era esa placa, pana, ¿eh? Ya, eso sí está ¿Quién va pendiente de ella? Ay, no sé No, estamos pendientes con ella ¿Cómo? Con ninguna, con ninguno ¿Con ninguno? Con ninguna, me gustas tú, mi amor Te diga, vámonos Váyalo Bueno, y aquí no faltó ninguno Invitados y coleados Pillen Sí Señoras y señores Con ustedes Códica Chau, papá Todo bien Códica Fino Mira, y ahorita sacaron algo nuevo Porque ya Bueno, no, sí Tenemos ahorita Tienen unas cosas nuevas Bien chéveres Esperemos que lo sigan apoyando Tanto como apoyarnos A Dime Y a Rumba para dos ¿Qué le hiciste a mi Rosarito Hoy para ver la bella? La plástica Un refrescamiento Un refrescamiento Un refrescamiento Sí, un refrescamiento ¿Sabes que allá es maquillaje Y aquí es este Caracterización Me caracterizaron ¿Te caracterizaron a Rosario? Sí Sí, más joven Me caracterizaron más joven Belleza En el menor que Batista Me pusieron Sí, pero van a la par, mamá Van a la par ahorita, vale Bueno, señores Nos encontramos en el área de estudios Cero celulares encendidos Dime una cosa ¿Vas a ser el abuelo de la Navidad? ¿Qué es lo que vas a ser ahorita en la cuña? ¿Cuál es tu personaje? Una sola cosa Te voy a decir Porque me dijiste Dime una sola cosa Ah, una sola cosa Ah Cosa No, que si voy a ser el abuelo Ajá Fíjate que no ¿Qué vas a ser? Yo estoy muy joven Está haciendo abuelo Claro ¿Te bañaste hoy, querida? ¿Te pasa? No, por el racionamiento, digo Ah, sí, hoy tenías agua en mi casa ¿Sí tenías agua en tu casa? Sí, 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 sí Hoy sí, gracias a Dios Qué fino, para, qué bien Y te dio chance a Lizardo también Todo esto ¿Tienes luz en tu casa? Me dio, me dio chances Es lo máximo Por eso que eres mi favorita Eres mi favorita Sí, estoy al día Es verdad Mira, mensaje de Navidad para toda la gente Bueno, mensaje de Navidad para toda la gente Ella también, mira Una persona de pocas palabras Pero concisa, mi querida Ella, pana Bueno, señores Y gracias a los gritos Digo, a las acotaciones de Dion y López Finalmente nos organizamos Y comenzamos a cantar Villasico Bueno, señores Ya es tradicional La cuña de Navidad En nuestro canal El mensaje navideño Y es tradicional Nosotros estar en fila Y organizado por Dion y López Vale, Dion y otra vez Cuánto placer Un inmenso placer este año Porque la cuña va a ser algo distinto Sí Porque hemos consolidado Un equipo extraordinario Y esa algarabía que se había en el plato allí de grabación Era porque habían pagado las utilidades, ¿no? No, todavía no No, todavía no Bueno, y eso que no han pagado las utilidades, ¿te imaginas? Bueno, imagínate Todavía queda emoción de zona Nivel y la guionista Bella, preciosa Señores y señores El trabajo lo van a ver ustedes en pantalla Y por supuesto A través de tu RCTV Internacional Equipo de producción ¿Qué pasa con el que se pica, Dion y? Es porque es el tono Vaya, lo se imprime Señores, definitivamente La cuña de 2009 fue una propuesta bien, pero bien arriesgada Pero valió la pena Así que vacílensela ustedes Y disfrútenla Porque es hasta el 31 de diciembre ¡Se imprime! Ay, ahora estoy muy emocionada Mira Ya le hice la carta al niño Jesús ¿Ah, sí? ¿Quieres que te la lea? Dale para ver Mira, escucha No tiene horrores ortográficas No, no, mi vida Ya lo pasé por el correíder de la computadora Mi querido niño Jesús Este año me he portado muy, pero muy bien No te pido mucho para el año que viene Solo te pido paz para el mundo Amor para todos Un ministro nuevo al que no destituyan Un banco expropiado para mí solita Y sobre todo mucha, mucha, por mucha agua Para poder bañar esta cuerpo espectacular Y que me mandes un buen bombillo Con mucha luz Para verme en el espejo todos los días Ciudad en básica Es lo máximo No, qué fino Estoy seguro que el niño Jesús Te va a traer lo que pueda ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él se la pasa ahorita con Dios Dado el hecho de que andan juntos siempre Y bueno, es capaz que te traiga O te le expropien la bolsa santa Y te pueda traer alguna de las cosas allí No entendí nada Bueno, ustedes yo creo que sí Y si no le entendieron En fin, tampoco era la idea Lo voy a mandárselo Lo voy a dejar aquí en el arbolito Déjaselo ahí Bueno, en la bolita Bueno, ustedes también pueden enviar su carta ¿Y qué le están pidiendo el niño Jesús este año? A la dirección que ven en pantalla Y la vamos a estar leyendo Face to face Así es, face to face Es lo que está de moda Ya saben Váyalo Pidan cosas buenas como yo Y pidan una cuerpa también Míranme eso Señores, nos vinimos a una entrega de premios No son los Oscars No son los Grammy No son los Billboard Es el Mara Internacional Váyalo Yo creo que esto viene de Maracaibo Váyalo Mara, Maracaibo Maracucho, sí Sí, yo creo que sí Yo me siento ¿Qué te sientes? Segundo ¿Cómo segundo? Tercero ¿Qué te pasa chicos? Si tú eres el primero, tú eres el mejor animador No, yo no soy el primero ni el primerísimo ¿Y crees que es el segundísimo? Aquí está la primerísima Y yo no puedo ser ni primerísimo Ni tú tampoco puedes ser primerísimo No, la primerísima es Mirla La primerísima es Mirla ¿Qué belleza? ¿Cómo estás? Dios mío, con tu elegancia Siempre tan espectacular como siempre Y yo envidiándote los anillos Cada vez sacas un anillo más espectacular Eso es por cada marido ¿Qué te pasa? Mira Mirla, te vimos en ají picante En este tremendo concierto que llenaste Ay, qué bello Yo como la gente aplaudí Era increíble, de verdad De verdad Yo lo disfruté muchísimo Yo disfruté muchísimo el show Disfruté los hermanos Rodríguez Me disfruté a mí misma Y me disfruté al Puma también ¿Te disfrutaste al Puma? ¿Te disfrutaste al Puma? Sí, claro Y por supuesto el papacito Que está pagando ¿Qué estás apagando ahí? Sí, claro Están bellos Este es Catine, Dios mío ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor Mira, cuéntame Aquí estás nominado Bueno, no sé Me llamaron Estoy nominado, doctor No sé qué galardón Qué renglón Pero estoy nominado Creo que ustedes también, ¿no? Sí, nosotros por ají picante Pero pagaste No vale Entonces no vas a ganar, chamo Porque aquí es el que pague El que gana ¿Sabes cómo es esto que te concur? Mira, más bien deberían pagarme a mí Ay, sí Ay, míralo a él Dios mío, levante ese ego Que lo tienes en el piso Estoy muy agradecido, de verdad Estoy muy agradecido Siempre me han llamado De aquí, del Mar Internacional ¿Y siempre te lo has ganado? Las dos veces que me han llamado Lo he ganado Ah, bueno Pero vamos a ligarla Que la tercera ¿Aquellas veces pagaste? ¿Esta vez se te olvidó Depositar en la cuenta? No, no he pagado No he pagado Por ninguno de mis premios ¿Se pagaron? Nosotros Yo no sé si el productor Ustedes sí tienen infraestructura Para pagarlo ¿Nosotros? No, mi amor ¿Con qué, papá? No Ah, menos, bueno El ministro Menos que mi ministro lo pague ¿Cuál es tu ministro? Es un ministro ¿No sabías? Bueno, te estaba paseando En estos días por el... Claro, mi amor Ese es ministro Pero es un ministro live Pues, está pa' acá y pa' allá De los dos lados Epa, epa, epa ¿Cómo es eso? Ahora el ministro juega Para los dos bandos Ay, Jocelyn Te veo mal Mira, mi vida Bueno, mucha suerte Ojalá que te ganes el premio Y yo sé que tú no necesitas pagar nada Porque esto es lo más bello Que hay en tu RCTV internacional Gracias, mi amor Próximo protagonista Bueno, para mí tú eres el protagonista De esa novela, chao Amén También quiero mucho al protagonista Pero yo te prefiero a ti Gracias, mi amor Bueno, y continuando con el recorrido Nos encontramos con el que más conoce de historia El mismo que escribió los planos del Titanic ¿Es verdad? ¿Es verdad que usted tiene los mapas del Titanic? ¿Los planos? No solamente tengo los planos del Titanic Sí, sí, sí Tengo los documentos de todas las edades De los artistas sacados del archivo de Sevilla Bueno, las cosas que uno aprende, maestro De verdad que sí Siga vibrando y cúbrese Seguimos vibrando Déjame poner el vibrador aquí otra vez al teléfono Siga vibrando, vale Mira, ¿tiene la silla caliente? Está hirviendo Caramba, vibrando Vámonos Y nos conseguimos a la gran amiga de la casa La mismísima Liz Tenemos aquí, oh, y la presencia de Marrave también ¡Sí! ¡Me soy Marrave, Dios mío! ¿En serio? ¿Y tú no eres José Luis Rodríguez? No, tan viejo así no, mi amor Yo pensé que eras José Luis Rodríguez, chico ¿Cómo estás, mi amor? Todo fino, todo fino Te quería hacer una pregunta ¿Por qué no nos dejaron entrar a la boda que ella? Vale ¿Van a seguir? Eso fue un clásico de la televisión venezolana en nuestro programa Claro, gracias Es verdad Vimos con tanto ímpetu Vimos con tantas esperanzas Pero yo no tengo el perfil Pero fíjate que yo no tengo nada que ver Yo era la novia Yo ni me enteré de lo que ahí pasó A mí háblame de cómo rumbié, eso sí Mira, no, no, no Cómo rumbiaste, todo el mundo supo que rumbiaste mucho Y mucho Me la disfruté Y en autobuses y toda esa broma para esa boda No, no tanto como eso Pero sí me disfruté mi boda Y había gente exquisita y linda Gente que quería que estuviera ese día conmigo O sea, no querías que nosotros estuviéramos ahí Bueno, interp... No, no, no ¿Está nominada a qué? No, cantante... ¿Cantante qué? La Orquesta del Año ¿Orquesta del Año? Ah, qué fino Qué bien Todos tus muchachos ahí Sí, vale, claro Mira, ¿de dónde? Para ver ¿Por el Oriental Continental? ¿Continental? ¿Y por dónde salió eso? No nos enteramos Ah, bueno ¿No está bien nada entonces? ¿Verdad? Claro, la culpa no es mía de ustedes Eso me pasó porque yo dije... No, lo que pasa es que nosotros vamos a concurso donde las coronas son de diamantes No, si quieres te la pongo ¿Esta corona vale? Sí, lo puse ahí A ver, pero es que son de diamantes No No Bueno, la culpa no es mía de la organización Me dijeron que costaba 10 minutos ¿Vamos a concurso? Entonces, vale Tú te leíste el libro La culpa es de la vaca todo el tiempo Ah, entonces la culpa es la vaca Estafado No, pero una corona es corona De diamante no, ¿verdad? Eh, sí, 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 corona es corona, mi amor La que vale es la de diamante, ¿ok? Ay, guaro, guaro, no conseguí un ministro pero conseguí un jeque Bueno, señoras, estamos con la delegación de Siria Este, se vino por acá La delegación de Siria Mira, estamos con la delegación de Siria, vale, invitados internacionales No, sí Sí, vale Sí, indiano y negro viejo Ay, Dios, yo siempre los había querido conocer Pero, ¿sabes por qué quiero conocerlo? Para que me metan Para que me metan dónde, de grupo Sí, yo quiero bailar como bailan estas niñas que bailan así Carajo Tengo que tener las lolitas operadas obligadas Sí, todas, yo las he visto Ajá ¿Le vas a meter? Bueno, si me dan permiso yo le doy una catira Claro, no todas son morenas, también la catira, yo me meneo rico Cuerpo, cuerpo Bueno, lo que la Jocelyn quiere es meter mano, ¿no? Cuerpo, este negro sí está grande, Dios mío Mira, si es que me gustan a mí Pega conmigo, pega conmigo ¿Te gustan las catiras o las morenas? Oye, tengo debilidad por las catiras ¿En serio? Yo por los morenos Mírame este brazo, Dios mío, qué rico Señor, gracias por traer este hijo al mundo Mírame, ¿tú qué haces en el grupo? ¿Tocas abajo? Toco abajo y donde tú quieras ¡Ay, qué bueno! Ay, señores, yo como que no sigo buscando ministros Porque ya encontré a mis negros Apaga la lupa y se le haga un repique ahí, tú sabes Ya, dejé de buscar al ministro, yo me quedo con mis negros Porque tú sí estás grande No, 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 ministro no, yo tengo mis negros Dejo ministrar por este negro Guaro, me voy con él, chao Bueno, señores, así termina este micro Por supuesto disfrutando de lo que es este gran premio En el Mar Internacional Váyanos, señoras y señores Ustedes pendientes y no se pierdan detalles De tu RCTV Internacional en el Mar Internacional Les pedimos con una cancioncita rapidito El mariachi loco quiere bailar ¡Upa! El mariachi loco quiere bailar ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui Quiere bailar el mariachi loco ¡Chiqui, chiqui! Quiere bailar el mariachi loco ¡Epa! Señoras y señores, si la carta del niño Jesús va a venir recortada Mejor que no me compre nada Y me mande al apartamento un regalote como este Ustedes no se pierdan lo que tenemos a la vuelta Por aquí van a desfilar todas las hembras y las mamis más bonitas En esos islitos, papá Así que no se pueden perder lo que tenemos el día de hoy ¡Llévatelo! ¿Por qué están? Dime pues Dime pues ¿Por qué? ¿Por qué no te ha permitido? ¿Por qué no te ha permitido? Si dicen que todas las mujeres venezolanas son de todos Las mises son de todos Dime pues Ey, pero contéstame, chamo No me den la espalda Las mises no son de todos, mi amor No son de todos los venezolanos No son Pero contéstame, tú eres mi Venezuela Yo creo que mi Venezuela es de todos ¿Qué le parece? ¿No son electas por todos? Parece que las mises no son de todos los venezolanos, señores Ahí se las dejo Mis panitas y tremendo rebote me dio Fue este perro de quinta Parece que un mel no está eligiendo bien a sus guardianes O es que a las misecitas le dio miedo responderme esto Que es más difícil, mi amor Pedir perdón o permiso Mamá Dios mío Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta ¿Viste? Ay, feeling ¿Cómo estás mi amor? Muy bien Muy bien Es que se nota A verte A verte ¿Se te parece que Lo mejor que es para crecer en este medio No es tener los pies en la tierra? Una mujer como tú Que tiene años en este medio Para poder crecer no hay que estar bien natural y bien sencillo Sí, por supuesto Bueno, dale ese consejo a mi Venezuela Que está por allá Que no me deja, no me da entrevista No te creo, en serio Bueno, y dice que la mía Venezuela Aquí será, por algo será, Antonio No, tiene un perro de quinta Que dice que no puedo hablar con ella Pero bueno, vamos a dejarlo así Yo creo que después que termine mi Venezuela Hay que verla El año que viene Hay que verla cuando llegue otra vez a la tierra Pero no es ella No es culpa de ella A lo mejor ella ni siquiera sabe que tú la quieres entrevistar Claro, capaz es la novatada Ven para acá Vengan conmigo Para que ustedes vean Donde estaba la crema y nata De toda esta belleza Que se puede conseguir Toda esta belleza Que se llama Venezuela Papá, vente para acá Dios 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste Dios? Dios No, no, no Te hiciste Dios Upa Upa, divino Muy bueno ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te vas? Qué cara tan bella Gracias Cuéntame 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 ¿Qué tiene una modelo? Sí, una vueltica No me veas así Otra vueltica Eso me encanta Eso me encanta Porque a ella le gusta que la volteen A ella Le gusta que la volteen Y después de ver que estas niñitas querían jugar con mi peluche Pues miren la mamazota que me conseguí Papá ¿Cómo está usted? ¿Cómo le estás? Mi amor, encantada Bien Qué bueno verla Qué bueno verla Te conserva muy bonita Gracias A ver esa rosa Huele rico Como usted ¿Cómo viene una mujer tan bella como usted? Una dama de la televisión ¿Qué ropa interior usa? Esta ropa interior ¿Ah, sí? Sí ¿Y no nos muestra la ropa interior? No, ahora no podría ¿Por qué? Bueno, porque tendría que como que levantarme todo Y anudarme todo No creo que sea capaz Además, ya yo mostré todo lo que tenía que mostrar ¿Ya lo mostré? Sí, cuando tenía como Y yo necesito un mujerón así Que me enseñe toda su experiencia ¿Cómo está? Bien Muy bien El pollo El pollo estaba trabajando, hermano Lo desplumé Lo desplumé, hermano Estaba trabajando Mira, cuéntame Cómo viene una mujer como Ana María Simón La ropa interior que usa para un evento como este Bueno, la ropa interior que uso Está interior dentro de mí Pero la ropa que veo es la que me voy a comprar Y por eso no viene puesto de fila Porque, bueno, tú viste allá atrás Yo te vi entrando al backstage Me botaron Ah, te botaron Muy bien hecho Pero es bien pasado Bueno, todo lo que está allá atrás Es lo que uno ve en la tienda Y es lo que uno entonces dice Este me lo quitan o no me lo quitan Y como la ropa de esta marca Te la van a quitar El pollo, mi amor Eso está Opa Opa Yo me di arriba o abajo Para ver dónde me vas a meter mano Exactamente Pero ya vi para dónde te voy a meter mano Norky, tú no vienes sin pantaleta Norky Norky, tú vienes sin pantaleta No, no me puse hoy Sin palabras, papá La cosa más bella que tiene nuestro canal ¿Qué te puedo decir? Si cada vez que la voy a entrevistar Me sale con una cosa así ¿Viste? No tiene pantaleta, papá No, no tengo Y no hay nada, papita Señores, de lo más bello que tiene nuestro país Miren esto Que viene semidenuda para el evento Esto es lo que está rico, chicos Eso es lo que está divino Ay, no, no, no Me voy a matar Divino ¿Quién te matará? No lo sabemos todavía Pero alguien te matará Alguien te matará Y como todos ustedes saben La Norky está comprometida Pero por aquí me dieron luz verde, papá ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? Bien, muy bien Muy bonita Muy bonita como te vimos Te vimos como grande ahorita Sí, ¿no? Como más grande Como más ¿Cómo explicarte? A verte ¿Cómo explicarte? Como más grande Como más grande Muy bien No, no, no Más grande no Igual que siempre Un poquito que sea No sé Más Estás como Como mamazota Como voluptuosa Como me gusta a mí Ah, maríete Como grandota ¿Ah, sí? Claro, mi amor, claro Dime si hay o no hay corazón aquí Hay un hombre aquí ¿Será? No, no hay corazón ¿No hay hombre? No hay corazón Ah, viste Cada vecito se empieza a poner Tiene chance Tengo chance No lo diga yo No lo diga yo No hay corazón Ay, pobrecita, mi amor Vení pa' quererte, mi amor Vení pa' quererte Bueno, mis panitas Este micro se acabó Aquí vimos hilitos Tanguita La pantalética de la abuela Los cacheteros, papá Así que quédense viendo Esas imágenes Llévatelo ¿Qué te pasa, Antonio? Claro, me estoy preocupado No hay regalo Pa' nadie, papá ¿Por qué? Concha, porque Se me atoraron los reales En el banco El cupo de caído Y se acabó Ajá Mi mamá me mata Porque no le voy a mandar A pintar los greñas Este año Mi mamá me mima Y parate la mensualidad Del Ignacio Sí, pa' que te hagan Tú no te inscribiste No te inscribiste No me inscribiste Come papa, huevo y gin No sé, pero en fin Mira, mi amor Yo por eso ando con mi ministro Y con gente de alta alcurnia Porque yo nunca le falto El liquidez Pa' bebítelo Mira, ¿sabes qué? Yo mejor le digo a tu novio Pa' bebítelo Que se busque a otro, mi amor Porque así No, pero es que yo me necesito Tanto de eso No me necesito tanto de eso Es un problemita El dinero en este país Es verdad Es un problemita Y problemota Es verdad Yo no sé qué irán a hacer Con el dinero ahorrado Pero en fin Hay una alternativa Y esta es la que tenemos A continuación Ay, señoras y señores Mi barquisimeto querido La tierra de la divina pastora De la música del Así mismo es De R4 Y por supuesto Del amor Ay, hablando del amor Nos lanzamos En esa misma tónica A una rumba Organizada por una emisora de radio Que es la encargada De mantener enamorados Despechados Y enguayabados A todos los larenses Pero no está como muy Muy Pequeñita para ti Muy Ahí no hay problema ¿Verdad? El amor no tiene edad Pero él podría ser tu abuelo No, mi abuelo yo lo quiero ¿Y por qué tú le das besitos En la boca a tu abuelo? Yo le doy besos en la boca No te vi Que te estaban dando las tuzas Allá detrás de la barra Puro piquito ¿Cómo haces tú Para levantarte la tanchamita? Pero para que tú veas ¿Verdad? Mazare mi yuyo Toto Perro Bueno señores Esta es la moda Que implementó La mismísima Jocelyn Empatarse con un patrocinante Que le mantenga esa cuerpa El talento de la radio Aquí está una locutora Angélica Nacimiento Tú eres Rolando Obran Operador de la radio Operador de la radio Yo tengo que decir ¿Cómo le digo yo a él en el programa? ¿Cómo le dices yo a él en el programa? Rorro 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 No, no, no No me consta ¿Tú le habito el rolo? Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, no Señores y me enteré por ahí Que dos mujeres Al escuchar Que en la radio Se hacía el amor Las 24 horas del día Pues se vinieron a este rumito A pedir trabajo Fíjense Me está pidiendo trabajo Aprovecha la cuña Entonces, vale, mira Señor Franklin, por favor De trabajo Por favor, señor Franklin Es una manera Es una buena estrategia De pedir trabajo Claro Felicitando y diciendo Que bueno Que nos abran las puertas A todos, ¿verdad? Yo estoy segura que sí ¿Por qué crees tú Que te tienen que meter? Mira Por el talento Que tenemos todas las guardas ¿Te puedo meter por el talento? Claro, claro Por el talento ¿Qué me tienes que meter? ¿Qué me tienes que meter? ¿Qué me tienes que meter? Amor, hacemos el amor Las 24 horas del día Y María Gézle tiene mucho talento ¿Y con quién haces tú El amor las 24 horas del día? No, eso no importa Lo que importa ¿Cómo? Lo que importa es la resistencia Y la tenemos, mi amor Ya va No importa con quién haces El amor las 24 horas O sea, con cualquiera lo puede hacer No, no con cualquiera Ah, pero dime ¿Con quién haces el amor las 24 horas? Lo importante es resistir Resistir Todo el mundo le están dando reconocimiento Ven acá A todo el mundo le están dando reconocimiento Tu reconocimiento viene al final La gratis estrella cierra en el espectáculo Y por eso tenemos la placa, botón y ramos de flores Para que te lo lleves Y corona y banda y todo eso Y al final el ají picante pero de oro Para que te lo lleves Y vale, pásalo a todo el público Bueno, y después de tanto jalar Digo, después de tanto llorar y llorar Finalmente nos dieron nuestro botón de oro al mérito Claro, y también ají picante llevó lo suyo ¡Ají picante! Gracias por tu apoyo, de verdad A la gente de producción de Jí Picante A la gente de RCTV Muchas gracias, ¿verdad? Aunque ustedes no crean, este programa enamora Un aplauso para Jesús Un aplauso, vale Un aplauso también Mira, para todo el público de Jí Picante, señores Este es un programa que enamora Muchas gracias y gracias a RCTV Y a ti Jesús Gracias por representarnos allá en Caracas Y a nivel nacional Muchas gracias Gracias a ustedes, señores A la familia de amor también Vámonos, vámonos, vámonos Señores y señores Se prendió el sabor en esta rumba ¿Saben por qué? Porque miren quién llegó Tequechongo, señoras y señores Nada más tengo en mi mano un cono de Tequechongo El pasapal oficial de cualquier rumba Porque lo puedes conseguir en centros comerciales Lo puedes conseguir ¡Ay, déjame uno! Lo puedes conseguir en escuelas Lo puedes conseguir en universidades Artistas en backstage Miren sus Tequechongo Déjame uno, déjame uno, déjame uno Ya va, ya va, ya va Señores, Tequechongo No te persiguen Están donde sea ¡Me lo como yo! ¡Me lo como! Que bien acompañado están, vale Sacaron nuevos discos Se patrocinaron la carrera ¿Cómo? ¿Por qué crees tú que yo te había acompañado así? Porque cuesta, no ¿Verdad, flaca? ¿De cuál maletín hablas tú? De los dólares 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 ¡Oh, oh, oh! Si tú me amas Yo seré Esa esperanza Que jamás se querrá morir En este amor sin ti Tú serás siempre mi alma Bueno, señores, y hasta aquí llegó este micro Así que después de esta rumba Solo me queda decir que hagan el amor Y no la guerra con Colombia Se imprime Bueno, señores, y con el Belén de Marta Studios TV Nos despedimos del programa más picante De la televisión venezolana Y el domingo, señores, nos vemos en Maturín Claro que sí, saludos a los abuelos de Jocelyn también Mi abuelito de Maracaibo Saludos, abuelito Señores, si no nos pudieron ver hoy jueves por la noche Nos pueden ver el sábado a la misma hora Por el mismo canal, causa el mismo efecto, mi pana Gracias, gracias, infinitas gracias A todas esas personas que nos siguen a través del Twitter Nos siguen a través del Facebook Los N cantidades de grupos de Facebook que tenemos allí Y por supuesto, un abrazo a toda la gente de Marquisimeto Que nos abrió las puertas allá también Marquisimeto, señores ¿Qué pasa con el que se pica? Es porque aquí come Saludos, Maturín Gracias al cielo, gracias a Dios tenemos la vida Y el recente ven internacional, vibra de alegría Celebramos la Navidad con la carta dicha Dedicados con amor a la Virgen María La madre de la luz La madre que nos guía Padre de la esperanza De un pueblo que en ti confía Vamos con emoción Vamos con alegría Vamos con emoción Vamos con alegría A visitar al niño De la Virgen María A visitar al niño De la Virgen María El niño está concebido En el viento y de María Y una estrella de alegría Quiere alumbrando el camino Ya le ha hecho ¡Ají picante! Señores, sean una vez más todos bienvenidos al programa número uno de la televisión Hoy en Ají Picante se decreta la Navidad Así que no se pierdan lo que tenemos el día de hoy ¡Llévatelo! Les voy a exigir que pongan ahora en adelante su patacón Y se meta cada uno un patacón Eso es correcto Ojalá que sea así A ustedes les encanta meterse un patacón Eso es correcto Ojalá que sea así ¡Sabroso! ¡Sabroso! Dime una cosa ¿Vas a ser el abuelo de la Navidad? ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita en la cuña? ¿Cuál es tu personaje? Una sola cosa te voy a decir Porque me dijiste Dime una sola cosa Ajá, una sola cosa Ajá Cosa ¿Cómo se toca el burro en diciembre? ¿Las mujeres bellas y ardientes como tú? ¿Cómo lo tocan? Ajá, papá, vete Eso Opa, mamá, señores Contéstame, tú eres Mi Venezuela Yo creo que la Mi Venezuela es de todos ¿No te parece? ¿Son electas por todos? Parece que las mises no son de todos los venezolanos, señores Ahí se las dejo ¿Tú lo has visto el rolo? Tú ¿Cómo lo tocan? ¿Cómo lo tocan? Ajá, papá, vete Eso Opa, mamá, señores Esto se empieza a poner bueno, papá Y me le perdí al Antonio para empezar a ver qué había en este concierto Te pillé tomándome fotos Yo encantado de tomarte fotos ¿Y la esposa? También se la he tomado muchas veces ¿La has tomado a él? Claro Pero ella tú estabas ahí volteado ni le tomabas en cuenta que ella estaba en cuenta Porque ella cobra Ella como te cobra, no entiendo Bueno, bailando conmigo aquí ¿Será que te cobra porque te pidió que iba a comprar en la entrada VIP? No, eso lo pagó ella ¿Lo pagó ella? O sea, que tú te la chulejas a ella A veces Dios mío Bueno, señoras, estos son los matrimonios de moda Señoras y señores Y en los gaitazos uno consigue de todo un poco Para muestra un botón ¿Qué digo? Un almohadón Hola Está grande, ¿ah? ¿No tiene novio? Sí, tengo Para todos los gustos siempre hay, papá Siempre hay besos Siempre hay de todo Llévate tu beso ¿Cómo estás tú, mi amor? Bien ¿Sola? Porque es sola, mi amor Este es el mes donde todas, todas consiguen novio Oiga, la mujer venezolana se pone caliente en el mes de diciembre Eso siempre hace ¿No te parece? ¿Cómo baila la gaita? ¿Cómo baila la gaita usted? Pa' vete Pa' vete Una hueldeca Y eso, mi amor Así sí vas a conseguir novio Si prendes la lavadora así, puedes lavar cualquier trapito, mamita Pero cuéntame que te he comido tú ahorita en diciembre ¿No has comido tu alláquita? ¿Cómo? ¿Te comiste tu alláquita? Claro, mi amor ¿Te comiste tu alláquita? La yaca, el bollo, todo ¿Qué? ¿Todo? ¿Me gusta el bollo? Todo lo que venga Opa, mamita Pero alguien te comió el pan de jamón y te dejó la pasita nada más Bueno, pero eso es para que otro se lo coma ¿En serio? Pero está muy chiquito, mi amor ¿Por qué? ¿Te lo quieres comer tú? Pero está muy chiquito Si me la como, te dejo sin nada Hay que recuperarse y hay que comer mucho ahorita en diciembre para irte recuperando poco a poco y te vaya creciendo Vaya creciendo Así igualito me quieren y me comen A ver, a verte Eso, papá, llévatelo Y como mi olfato nunca falla me conseguí al dueño de este gaitazo y montarme un evento grabando un disco preparando un amanecer que era que que hace aquí gerente general mi vida tierra que te andaba buscando amor de un ojo clínico para ir al que es al de que tienen en verdad poder a ver otra y corriendo ya para ver a mi vida cuéntame cuando hacemos un concierto tuyo bueno cuando tú quieras no solamente de gaios es muy bravo y no me deja me tiene controlado hay la posada de durmiendo tuyo salí a mi vida por favor a mí me encanta los hombres casados que bueno que ya son las que cocina corta la cebolla cuando tú llegas a la casa huele a cebolla en cambio el perfume ya gloria si así me parece que montamos un negocio entre no pero vamos a pensarlo yo después no lo piense vamos a hacerlo de una vez y nos fuimos detrás del escenario y conseguimos a melody gaita que me ofrecieron maraca y un perrito para aprovechar esta ira para que las mujeres le caigan encima ya la viento a tomándose como tú a pensar dónde está tu esposa y hay que estar aquí cuidando ya está bien ella está bien tenéis que traerla pero todos somos solteros y sin compromiso en serio de noviembre hasta diciembre somos todos casados los gaiteros originales son los maracos como no que no soy soy el único original que hay en este bueno bueno si es verdad mira pero la mujer del carácter en amparito con maracaibo 15 en el 77 en serio de consuelito la primavera pues a esta canción la navidad pero olvídense de la cartica de niños de su porque este año los regalos vienen recortados recortadísimos señores yo no sé dónde irán ustedes a meter sus utilidades si les quedan los churupitos por allí pero para todo esto nosotros estamos metiendo colchones colchonetas con cierre mágico broches convencionales para que metan los regalitos ahí es preocupante que se quieran ir metiéndose en el colchón de nosotros ustedes siempre con esas cosas la chica operación colchón decretada mucho que ya le parece hay no lo puedo creer señores que pasa con el que se pica de navidad la época que une más a la familia venezolana en las gaitas sobre todo por supuesto que iba maracaibo miguel claro que sí señores empieza el mes de diciembre cuando las mujeres se ponen caliente papá y los hombres también y tenemos la gaitica bueno mis paritas y mientras jocelyn se iba a buscar a quien vivirse en este concierto yo me fui en búsqueda de todas esas chicas a ver cómo bailar la gaita y tocaban ese furruco mamá cómo estás tú sola no acompañada con mis amigas con tus amigas solita con las amigas y cómo toca el furruco como de todo el furruco en diciembre las mujeres bellas y ardientes como y o